Apareciste una noche fría, tú no lo atabas con sucio y a ginebra El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salga el balón pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir Cuando te vas y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salga el balón pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salga el balón pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres Malo, malo, malo eres, no me chiches, que me duele Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie Y ahora yo me pongo un cigarrito y te echo el humo en el corazóncito Porque malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres sí Malo, malo, malo eres siempre Malo, malo, malo eres Malo, malo eres tú